Si te la encuentras Puede que charme Un cuento, un drama y es posible hasta que llore Eso le dice siempre quien no la conoce Así me dijo mi recuerdo aquella noche Y ahí voy de idiota Porque la verdad no es fea Por querer hacerle un parón No me dije bien quién era Porque no es seria Me resultó todo un experto en la materia Si te lo digo porque ya estuve en su escuela El jamás su fracasía diario lo renueva Y no se llena Y hasta planeaba Que no dejaré y se pueda vivir conmigo Dije que maté mucho al diablo a su marido Al fin y al cabo así de fiel solo conmigo Ahora comprendo Yo sigo una eslabón de una larga cadena La cual por cierto cada día se hace más larga Porque ya diario otro eslabón de agrega Y ahí voy de idiota Porque la verdad no es fea Por querer hacerle un parón No me dije bien quién era Porque no es seria Me resultó todo un experto en la materia Si te lo digo porque ya estuve en su escuela El jamás su fracasía diario lo renueva Y no se llena Y no se llena